Que a mi... Susana, Susana Susana, Susana 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 ¿Como dice? ¿A qué problema tengo? Te me quieren quitar Los que son malas de Los saben respetar Dice que haré, tengo la solución Seré tu alicante Valleado en la atención ¿Qué problema tengo? Te me quieren quitar Los que son malas de Los saben respetar Dice que haré, tengo la solución Seré tu alicante Valleado en la atención Valleado en la atención ¡Vấy机, vatí, 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 vatí VALLAS ¿Quésecondes son los amismos e e e e e e e ah ah no 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 no